Y se va la peña, tío, que somos defensores, que coñazo, me da una pereza ser defensor en este juego. Segundo. Es aquí, aquí, va. Para nosotros. Ahora, resta aquí, en paz. ¿Está en paz? 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 No te das en paz. Las notificaciones han sido ocupadas. ¡Vuelve a los docks! ¡Defende a los barcos! ¡No permitan que los masones deshabilizarlos! ¡Que no cuela tu ataque por arriba, cabrón! Calma, calma, cálmate. No me mata. Chibardi, la maldición de los directos. La maldición de los directos. Nunca falla esta maldición. ¡Defende a los barcos! ¡Defende a los barcos! Bueno, vamos a defender a los barcos. ¡Defende a los barcos! Si es un corto directo, porque las partidas que estamos haciendo tampoco es rara. Porque la verdad, todos estos días que he jugado fuera de cámara, coño, que lo voy a demostrar que... Tengo que estar guardada, vaya la partida. ¡Defende a los barcos! Lo sabía, lo sabía. Lo sabía, lo sabía. Lo sabía, digo. Mucha gente me va atrás y yo huyendo y curándome. Jabadina que te crió. Qué raro lo sabía. Música Me llevo a soy yo, anda, guapetón. Venga, mamadla. Tío, ¿sabes? Quería meterse aquí, hacerse la lagartija para reventar este barco. Bien pensado por él. Menos mal que lo tenía yo a ojo, ¿eh? Menos mal que lo tenía yo a ojo, tío. Hostia, ¿cómo se ha llenado eso? ¿Eso era un periquete, no? Ah, ¿y mi tercero? ¿Catorce me he hecho yo? Pero esto queda que no llevo ya ni el control de esto. Pero bueno, esto es inminente, así no me van a reventar los barcos. Le quedan tres minutos y pico. Ahí ya lo han encendido. Me ha pasado, coño. Me gusta atacar de arriba, ¿eh, cabrón? Hijo de puta. Te vas a matar. ¡Oh! Y, bolo. Para defender el barco. Noooo, ¿porque? ¿porque la he hecho? ¡Toma una flor! pegando a la gallina pero bueno, bueno, pobrecita no, gallinita, hombre pobrecita, gallinita, no ya va tu dongo a vigilar, está dicho más que nada, mira la bomba ese, 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 tío los escudos estorban, tío fuera, coño, los putos escudos este está poniendo bombas joder los tontos del equipo no se dan cuenta tía, quien es a tirar esa bomba está lucido creo que están muertos los del equipo por eso no, por eso no, pero vamos imposible, ya están ahí mucha gente ya hay mucha gente ahí dale, vale, por lo menos he matado volvido, vale, por el siguiente la defensa me brillá la calva, niña estoy sudando lo han desactivado y lo han puesto otra vez a activar pero, ¿cómo corra la mecha, no? Uy, como por la mechita, ¿no? Imposible. Lo he intentado. Cuatro minutos, venga. ¡Hazla en la puerta principal! ¡No deben entrar en la ciudad! ¡No! Buenas ataques de arriba. Estoy viendo yo que atacan mucho a la gente de arriba, cosa que antes no atacaba a la peña. Ay, soy primero por ahora. Es muy raro, ¿eh? Venme yo en este juego primero. Muy raro, muy raro, muy raro. Esto no es como Call of Duty. Casi siempre quedo primero. Este juego muy, muy, muy raro. ¡Hostia! Me he levantado las piernas, ¿no? ¡Toma! ¡Tú no te escapas! Hay que ser un cerdo en la vida, ¿sí, no? Y más en videojuegos. ¡No! ¡Ah, que es enemigo! ¡Toma, tonto! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! Esta partida va bien. Ni bien ni mal. Llevamos 3000 puntitos. Cosa que estamos más o menos a la mitad de objetivo. Porque queda este objetivo. Queda destruir... Lo que es destruirnos las estatuas. Y después de destruirnos las estatuas quedaría lo que es el... Eh... Y a la iglesia. Estoy subiendo la iglesia. Mátalo, coño. No. ¡Oh, no! ¡Mátalo! ¡Guardan! ¡Júrate! ¡Buenas! a usted. Buena esa. No. Muere. Te he matado. Cabrón. Eso es lo que importa. Vamos a morir. Matando. 76 bajitas. Vamos bien. No vamos más. Me he espabilado, me he espabilado un poquito. Ah, no. Tiene que derribar la puerta antes de la estatua. No. Me he lanzado mucho. Me he lanzado ahí a saco. Esto no se puede hacer en Shibar. Mira a este. Toma un trabipo y todo, tío. ¿Dónde va este? ¡Me duele la vida! No sé quién es, Rambo. Patada, estocada. Y siempre se la suelen comer, eh. Mira. Para acá tengo otro. Casi siempre, eh. Se la suelen comer. Un gran puestad se lo come. Patada, estocada. Y lateral. El lateral no se lo come. Pero lo que es la estocada, sí. Se la suelen comer. Mira. Patada. No. No ha llegado. Y el perro, cabrón. Oh, masqueroso. ¡No! A ver. Se encargué yo allí. Vale. Oh, oh, oh. Me han dado bien por acá. Aunque ya sonamos a eso. Hostia. ¿Un flechazo? No, estaba. Nosotros nuestros reliquios han sido deshidratados. ¡Hazla a los escuelos! ¡Hazla a los escuelos! Oh, 44 baja. Vamos bien. Vamos muy bien. Por fin. Por fin me ya saco una parida en condiciones, tío. Que antes he hablado y la maldición de los directos. Hostia, hostia, hostia. Esto es una locura. Lo que estoy sin ello es una locura. Oh, que he matado a uno por lo menos. Ya está. Uh. Contento y feliz. Bastante. Bastante. ¿Qué haces ahí? Mirando a la musaraña. Otra vez me han cogido la espalda. No, va a venir la novia. No, ya no derriban las... 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 ¿Cuál le queda por destruir? Ya está. ¡Qué calamidad! Los reliquios verdes están perdidos. ¡Y la ciudad está aburrida! Agabian, defiende la iglesia. No deben obtener entrada. ¡Porque no se han podido dar una patada! No es tan difícil. No se puede ver. Patada es tocada. Siempre se la come. Siempre. Casi siempre. ¿Vale? Lo que he dicho antes. Hay que... No, mi cerebro no lo asimila. Pero siempre... Al comenzar, siempre hay que tener una patada. Siempre pensamos a dar así un toque, toque, toque... una gilipolle, lo suyo es desde el principio patada estocada y así le va quitando poco a poco patada, hay que memorizar estas cosas porque o si no es que a ti son varios no le pegue la patada porque se queda descubierto ¿sabes? buena he matado a este por lo menos dios toma cabron que buena es la cámara a primera persona ven menos Agapeus, haga el final de la pierna Tu puta madre. Madre mía, que miedo, tío. El 33, si esta partida la he de guardar. No sé si la subiré o no, pero bueno. La partida que me he hecho en directo además. Pues así, así me he sacado yo varias partidas entre ayer por la tarde y hoy. Pero bueno, no puedo hacer. Hay que acostumbrarse a eso. A la patada y estocada. Oh, qué buena, tío. Venga, te ayudo. ¡Hostia! Un calvito me mandó como yo. Nah, lo revientan. Mira, el 68. Pues esta es la partida donde más vas a me he echado en la Play 5. En la Play 4 no me acuerdo yo si era 70 y poca. Pero en las dos partidas que tengo guardadas una tenía la 65 y otra la 62. Así que esta es la más... la que más baja me he hecho. De Play 5. Desde luego que sí. ¡Ay! Vale, le quedó una mierda la... ¡Ay! Me quedo a hacer 70, tío. Me quedo a una baja. Ah, venga, por favor, eh. ¡Por favor, eh! Una bajita, este feliz. Para tener mi... mi máximo. Patada, estocada. ¡No! ¡He fallado! ¡Mierda! ¡No! ¡Que no he matado uno, por favor! ¡Me he matado uno, no! ¡Me he quedado a 70! Vale, ya está. Estoy feliz. ¡Ja, ja, ja! Estoy feliz. ¡Ade 17.000 puntitos! Pues ya está. De momento la partida donde más baja me he hecho. Y encima, posiblemente la subida a YouTube. Y hasta la gasta comentarla y todo. ¡Perfecto! Voy a guardarla. Y espero que os haya gustado. Y hasta luego. ¡Hasta luego!